Soy un chico desdichado que nací para el amor Este coche me ha atropiado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo dañado un riñón Si usted no para este coche, voy a perder un pulmón Soy un chico desdichado que nací para el amor Este coche me ha atropiado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo dañado un riñón Si usted no para este coche, voy a perder un pulmón Cochero, pare, pare, cochero Pare, cocherito que me tira en el suelo Cochero, pare, pare, cochero Páreme en la esquina que le doy su dinero Cochero, pare, pare, cochero Páreme en la esquina que me muero Cochero, pare, pare, cochero Pero su madre cochero, mira que muero Cochero, pare, pare, cochero Déjeme en la esquina, cochero Cochero, pare, pare, cochero Pero páreme en la esquina que le doy su dinero Cochero, pare, pare, cochero Ellas son las dos, ellas son las tres Pare, cocherito que me va a perjudicar Si no para el coche yo me tengo que tirar Cochero, pare, pare, cochero Pero su madre cochero me muero Cochero, pare, pare, cochero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!